Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Cuando era pequeño, sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Siento mirada, sigo, sin tu mirada Sigo, dime Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que... Cercasi 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 Storie dal gran finale Sperasi Sperasi Comunque vada a pantarei I'm singing in the rain Lezioni di nirvana C'estis Cebuta Enfile Andiana Per tutti un'ora d'aria Di gloria La folla grida Un mantra L'evoluzione Inciampa La scimmia Nuda Balla Occidental Occidental L'evoluzione L'evoluzione La scimmia Nuda Balla Occidental L'evoluzione L'evoluzione Piovono gocce di Chanel Su corpi assettici Mettiti in salvo dall'odore Dei tuoi simili Tutti i tutologi col web Coca dei popoli Opio dei poveri Bailemos Juguemos Acercate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda